Acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. Acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. ¡Gol! 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 Paraujo, Carrillo, la juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tiene que mostrarte, aquí va, sigue en Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. ¡Gol! 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 De Perú, Araujo, Carrillo, la juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tiene que mostrarte, aquí va, sigue en Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. ¡Gol! 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 Tiene que mostrar Ormeño, tiene que mostrarte, aquí va, sigue en Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. ¡Gol! 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 Repredecible, vía sinestrosa, es desastroso, huevón. Malparido tan mal... ¡Uy, nos ganó Perú! Nos ganó Perú. El señor es mi pastor, histórico. ¡Hue puta, Ospina! Malparido en todo, yo... ¡No, coma mierda, hijo de puta! ¡Ospina, re malparido! ¡Por el palo de él! ¡Coma mierda! ¡A todos! ¡Malparido, Ospina! No, como a mierda, hijo de puta, como la creemos a perder, hijo de puta